Arriba, te voy a entrar en la llena de vida Me suelto y no la pones, ves, así es en casa Y regulando todo amor, verás por ver El sol se te va a acabar, en la próxima salida Me suelto y no la pones, ves, así es en casa Y regulando todo amor, verás por ver El sol se te va a acabar, en la llena de vida El sol se te va a acabar, en la llena de vida En tu almohada, te liberas tu cuerpo al viento Para bailar como se te ocurra Así que, listo, háblame, listo, saldamos a caminar Hola, mudaña, en mi ciudad Hola, esta mañana, esta mañana Saldamos a caminar Hola, esta mañana Hola, esta mañana Hola, esta mañana ¡Bravo!